¿Creéis que podremos forzar la puerta principal? ¡Cerrado! ¡Dímelo! ¡El museo está cerrado! ¿Qué haces aquí? Pues yo no sé, es que no habéis visto las noticias. El museo está cerrado. Veré señora, somos misteriosos. ¡Señores! ¿A quién te vas a dar? ¡Respeta! Soy Carla, la dueña del museo. Todo el que entra aquí desaparece, así que hasta no me aviso. El museo está cerrado. Y no podríamos hacernos ajuntarnos, si no queríamos mirar. ¡Cerrado! ¡Pero ven a escuchar! ¡Cerrado! 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 ¿Y a todo esto querías algo? Claro, queríamos estar en el museo como le estaba aquí. ¡Que está cerrado! ¡O pues a lo digo en chino! ¡Que está cerrado! ¡Cerrado! ¡Cerrado! ¡Qué señora tan simpática! ¡Buen día! ¡Eh! ¡Señora! ¡Que se le ha caído la cartera! ¡Dafne! ¿Sabes lo que tienes en las manos? ¡Ya no es más sortera que bailar las canciones del telediario! No, no es eso. Esta cartera puede tener pistas. ¡Cerrado! ¡Es verdad! Mirad, el carnet de la dueña del museo. ¡Carla! ¡Pone Carla! ¡Y un flyer de la exposición del museo tecnológico! ¡Claro! ¡Claro! ¡Lo mismo es la competencia la que está provocando las desapariciones! ¡Uf! ¡No me extraña que el museo esté en que hablar! ¡Que estampo más fea! ¡Es muy fea, sí! ¡Uf! ¡Mira, mira! ¡Parece que no es mía! ¡Uf! ¡¿Y si está viva?! ¡Es cubit! ¡Está viva! ¡No me digas tonterías, Ari! ¡Mirad! ¡Tiene un péndulo! ¡Bu! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Buu! ¡Ah! ¡Pero no es una pista! ¡Para! ¡De barcelar! ¡Ey! ¡Habéis abierto la puerta principal! ¡Pero mira, entremos! ¡Sí! ¡Bienvenidos, mortales! ¡Arra, ya está! ¡Están conmigo a ver! ¡Se han listado! ¡Perfecto, ya, nena, mi calentrío, pero antes me lo voy a pasar! ¡Bomba! ¡Qué emoción! ¡Qué apártico! ¡Qué misterioso! ¡Qué canquero! ¡Vamos a investigar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué misterioso! Shaggy, lo mejor será que nos dividamos para cubrir más territorio. Daphne y yo entraremos por esa puerta. Ven más, ve por aquella. ¡Sí! Shaggy, Scooby, te enteras por la de medio rápido. ¡Ah, sí! ¿Qué pasa? ¡Los estados se mueven! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguro! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, vamos a ver! ¡Mira, esta no! ¡Esa no! ¡Esta no! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Qué no se mueve, no lo ves, es de cerá! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, que se desmonta! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, que te abro por aquí, ven! ¡Uh! 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 Y es que encima mis trampas eran demasiado difíciles, por eso no funcionaba. ¿De qué iba a servir una trampilla que viese un tubo y a su vez una piscina si luego el monstruo se podía escapar por ella? ¡No tenía sentido! ¡No se me hacía que ir por ahí! ¡He dicho que quiero irme por esta puerta y punto! ¡Ah! Bueno, es una razón de peso, vamos. ¡Ha dicho que voy a compartir! ¿Podrías quejarnos un segundito? Vale, vale. ¡Gracias! ¡Pues ahora no quiero irme por esta puerta, la voy a irme por aquella! ¡Perdadme, si tú lo dices así lo haremos, pero vámonos ya! ¡Sí! ¿Sabes qué? ¡Me tienes harta con tus juegos! ¡Me está corriendo a la boca! ¡Sos un poco pesados, ¿no? ¡He dicho que quiero irme por una puerta distinta a la que vas tú! ¡¿Te enteras?! ¡¿Te enteras?! ¿Pero por qué ibas a hacer eso si siempre vamos juntos? ¡Lo tenéis harta! ¡Te has venido de repente, siento que te quiero! ¡¿De verdad?! ¡Te lo tengo que cantar! Querer ver es muy genial, querer de ser un genial. Sé que he sido muy idiota, ser amigo es mi querer nada más. Pero ahora sé que te quiero, diría me lo dicho antes. ¡Ay, Freddy! ¡No puedo creer lo que me estás diciendo! ¡Te quiero tanto las veces! ¡¿Qué? ¡Oh! 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 ¡No puedo creer lo que me das! ¡Oh! 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 ¿Qué es el fenomenal? Gracias.